Cómo va, chido Igual nada más reforzarle de este lado Vamos a hacer Se le puede poner, ¿sabes qué? Me cacho aquí Huishol, peregrinación Siguiendo una ruta hasta Huiricuta Poder y ambición, tu tierra se disputa Alzando la voz con una propuesta astuta Verde, blanco y rojo, águila y serpiente Huiricuta no se vende, se defiende Se sostiene, se mantiene Aquí con Pachamama Cruz Y en mi PC familia Sembrando la semilla de la esperanza Hórale pues ese, ¿qué trancha? Huishol, peregrinación Viricuta no se vende, Huishol se defiende Pachamama, guarrio, un amor para mi gente Somos guerreros y guerreras de los barrios Estamos luchándonos la vida a diario Tenemos nuestra voz y no nos callamos Huishol, peregrinación Viricuta no se vende, carajo Somos guerreros y guerreras de los barrios Tenemos nuestro amor y no nos callamos Extranjeros en mi tierra Sembrando la miseria Presidentes sin cerebro Tirando lo que nos queda Esta es mi queja Y esa es su propuesta Minería es tierra abierto Abierto Que chinga su madre que se nos trague en desierto Lugar sagrado Aúlla y acoyote desde el cerro del quemado Entiende que a nadie en ser la guerra no has ganado Un peligro de cinchona Huiricuta ha dejado Atropanado Algo sagrado Y por la plata perro tú estás interesado Aunque la muerte le pongas a la cultura de este estado Firme soldado Aquí la real Huiricuda y guía espiritual Veo visión Huishol y con el sol Que arda el desierto Que se sienta el calor De toda tu nación Huiricuta no se vende Huiricuta se defiende Pachamama, guarrio, un amor para mi gente Somos guerreros y guerreras de los barrios Estamos luchándonos la vida a diario Tenemos nuestra voz y no nos callamos Huiricuta no se vende carajo Somos guerreros y guerreras de los barrios Tenemos nuestra voz y no nos callamos Mi grito de esperanza para esta región sagrada Por Huichol es consagrada Ríos y cascadas le dan vida a tu grandeza Tierra de bellezas naturales Equilibrio universal en mundiales Donde existe una enseñanza milenaria Que se pega a las fuerzas naturales Ahí se da la magia más valiosa Que todos los minerales Fíjulo y sagrado como el alma de un venado Desde el río del quemado hasta el desierto Descantado es la tierra que mi Dios ha proclamado Como médula final De una raza espiritual De sus valles Con el misticismo como las alas al vuelo De un águila real Corazón de mi bandera nacional Por eso así lo expreso Y levanto mi voz en son de paz y dignidad Aunque me encontre preso Yo soy mexicano Y también valen el ente Huiricuta no se vende Huiricuta se defiende La chamama guarrio Un amor para mi gente Somos guerreros y guerreras de los barrios Estamos luchándonos la vida a diario Tenemos nuestra voz y no nos callamos Huiricuta no se vende carajo Somos guerreros y guerreras de los barrios Tenemos nuestra voz y no nos callamos Cacto sagrado dame revelación Pueblos extranjeros profaman la visión Águila real tomando el vuelo Del cielo a la tierra cae el fuego Fuego Sabiduría y rectitud de mi cultura Huiricuta mi raza que te ilustra Paisa Como el coyote en el desierto Tablo claro y esto es cierto Soy un poeta callejero Expresando lo que siento por mi gente Seguimos para el frente Tal y como somos tradición Enseñanza la humildad y templanza De esta gente recia Ni logro y las riquezas Podrán formar lo que hizo la naturaleza Las promesas de un canto es diferente Solo causan desangres en los ríos Los plantas y las vallas tú lo sabes Somos mexicanos y somos hermanos Tierra sagrada es La belleza de Huiricuta Tierra de paz y amor En la cuna del Huichor Tierra sagrada es La belleza de Huiricuta Tierra de paz y amor En la cuna del Huichor Víicuta no se vende Víicuta se defiende La chamama guarrío Damos para mi gente Somos guerreros y guerreras de los barrios Estamos luchándonos la vida a diario Tenemos nuestra voz y no nos callamos Víicuta no se vende carajo Somos guerreros y guerreras de los barrios Tenemos nuestra voz y no nos callamos Víicuta no se vende carajo Víicuta no se vende carajo Víicuta no se vende carajo